Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial de AutoCAD para dejar un hatch personalizado. Ya saben que regularmente, o bueno, en mi caso, yo siempre utilizo casi un solo tipo de hatch. Bueno, utilizo varios, pero el que más utilizo es el ANSI 31. Entonces para mí es muy molesto que al entrar a poner un hatch asurado, un relleno, sombreador, no sé cómo lo manejan ustedes, regularmente yo lo conozco como hatch, que al momento de querer poner uno, pues siempre AutoCAD, en mi caso me ponga el de ANGLE, que es este serie como de L's, que son como unas losetas, ¿no? Para así verlo. Es muy molesto que siempre que entro, me ponga este como predefinido. Yo regularmente uso el ANSI 31, uso casi todos los ANSI, pero el que más uso es el 31. Entonces en mi caso sería genial que a mí me dejara este predefinido siempre que habría tocado un archivo nuevo, pudiera dejar este hatch predefinido. Entonces en este vídeo vamos a ver cómo hacer eso. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cerrar AutoCAD momentáneamente. Nos vamos a ir aquí a buscar el bloc de notas, ya sea que les aparezca aquí y si no lo buscan, bloc de notas, lo abrimos. Ya que lo tengamos abierto vamos a poner este pequeño comando. Entre paréntesis vamos a poner setbar en minúsculas, espacio y entre comillas vamos a poner hpName, espacio y entre comillas vamos a poner el nombre del hatch que queremos poner predefinido. En este caso tiene el sólido, lo voy a dejar así nada más para la prueba. Y recuerden que aquí en el nombre, entre comillas, tienen que ponerle el nombre del hatch tal cual está en AutoCAD. Está en mayúsculas, en mayúsculas, está en minúsculas, en minúsculas, tal cual como viene. Eso es muy importante. Entonces una vez que ya tenemos aquí listo este comando, vamos a ir en archivo, guardar como. En este caso lo voy a dejar momentáneamente en el escritorio. Le voy a poner a cat, bueno en minúsculas, a catdoc.lsp. Yo así vi que le ponían como el nombre. Yo me imagino que el nombre es este... No hay problema si se le quieren poner algún otro nombre para identificarlo. No se le puede poner hatch predefinido o algo así. Yo les recomiendo que le dejen a catdoc.lsp para que no haya falla. Que ustedes me dieran en los comentarios y poniéndole algún otro nombre les funciona de igual forma. Entonces una vez que ya tengamos .lsp, la extensión sobre todo es muy importante para que AutoCAD lo reconozca. Y le damos en guardar. Y una vez que lo guardemos ya podemos cerrar esta ventanita. Como pueden ver aquí ya nos generó un archivo con extensión .lsp. Y con un icono muy reconocible de AutoCAD. Ahora lo que sigue es mover este archivo a ya sea sus documentos, a la unidad C, algún lugar donde ustedes lo tengan ahí guardadito. Que ya no lo vayan a mover, no lo vayan a eliminar sobre todo. En mi caso yo tengo una carpeta en la unidad C que dice .lsp especial. Así yo le puse. Le pueden poner a esa carpeta el nombre que quieran. Y aquí también tengo más .lsp que utilizo en mi día a día. Entonces ahí le damos clic derecho, lo pegamos y ya nada más nos aseguramos que lo haya agregado. Y ya con esto es más que suficiente. Entonces bueno, ahora sí abrimos AutoCAD. Esperamos allá que cargue. En mi caso yo ya lo tenía agregado. Así que como lo modifiqué me va aquí a detectar que hubo un cambio. Que si lo quiero cargar siempre. Que si lo quiero cargar en esta ocasión. Que si no lo quiero cargar. Yo le voy a dar cargar siempre. A ustedes la primera vez que lo hagan no les va a aparecer ese menú. Entonces lo que tienen que hacer es irse a Tools. En Tools le vamos a ir aquí donde dice Load Application o AutoLisp y Load Application. Cualquiera de las dos opciones es la misma. Nos va a abrir esta ventanita. Aquí nos vamos a buscar la carpeta donde lo tenemos. Lo seleccionamos y lo vamos a jalar aquí al maletíncito. Nada más lo jalamos. Aquí ven que aparece una especie de signo más. Lo jalamos al maletíncito y ahí le soltamos el click. En mi caso me dice que ya está agregado. Le voy a dar a aceptar. Pero a ustedes no les va a aparecer este mensajito como error. Simplemente lo va a agregar. También lo pueden seleccionar y darle en Cargar. Pero yo recomiendo que lo jalen al maletíncito. Cerremos esta ventana. Cerremos AutoCAD. Y lo volvamos a abrir para que cargue todo de nuevo. Para que cargue todo ya desde cero. Aquí esperamos otra vez a que abra. Una vez que ya lo volvieron a abrir. Vamos a darle otra vez Hatch. Y como pueden ver aquí ya me cambió a Sólido. Ven que yo les comentaba que lo pusieran en mayúsculas o en minúsculas. Bueno aquí ya me di cuenta que el nombre está en mayúsculas. Entonces creo que no hay ningún problema. Pero yo les recomiendo que lo escriban tal cual. Entonces bueno. Ahora. Si yo quiero cambiar al que yo utilizo. En este caso ANSI31. Ustedes ya pondrán el que ustedes quieran. De igual forma cerramos AutoCAD. Nos vamos a localizar nuestro archivo LSP que creamos. Acá.doc.lsp. Y lo abrimos. Aquí yo le di doble clic sin querer. Pero ustedes le pueden dar. En dado caso que no se los abra con doble clic. Le dan clic derecho. Abrir con. Blog de notas. Y le dan aceptar. Y aquí en vez de sólido. Yo le voy a poner. ANSI31. Le damos archivo. Guardar. Ya podemos cerrar esta ventanita. Podemos cerrar el explorador. Y volvemos a abrir AutoCAD. Esperamos obviamente a que cargue. El AutoCAD. Me va a volver a detectar que yo le hice un cambio a ese archivo. De hecho aquí me detecta igual la fecha y la hora. Si yo estoy seguro de que yo fui el que le hice el cambio. Le doy siempre cargar. Esperamos a que termine de iniciar AutoCAD. Damos Hatch. Y como pueden ver. Aquí ya me detecta el ANSI31. Ya esté rayadito en 45 grados. Y de esta forma podemos establecer un Hatch predefinido. Podemos poner cualquiera de los que tenemos. Incluso de los Custom. En este caso yo no tengo ninguno. Pero a lo mejor ustedes tienen algún Custom que utilizan demasiado. También lo pueden poner. El que ustedes quieran nada más con que se sepan el nombre. Y lo pongan tal cual viene en el código ese que les dejé. Y ya no van a tener mayor problema. Y bueno pues esto sería todo. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Para poner un Hatch predefinido. Sobre todo déjenme sus dudas en los comentarios. Y si ustedes conocen algún otro método. Para hacerlo incluso directamente desde Autocad. También déjenme en los comentarios. Y lo podemos revisar. Y bueno ya saben. Denle like al video. Suscríbanse. Ahí abajito del video. Está el botoncito de suscribir. Activen la campanita. Para que les lleguen también notificaciones. De los nuevos videos que vaya subiendo. Y bueno pues nada. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.